Muy buenas Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes, primero de diciembre, bienvenidos al último mes del año, un mes para el descanso, para la familia, pero bueno, también pues para seguir viendo y reflexionando lo que pasa en el país, son las 22 horas con 9 minutos y bueno, iniciamos. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Bueno, más allá de lo extra futbolístico, creo que estoy como todos, dentro de lo futbolístico estoy triste porque mi caballo cayó. ¿Cuál era tu caballo? ¿Alemania? Siempre, siempre Alemania. Ah, mira. Yo estoy feliz por Japón, por Japón, estoy muy feliz. Yo oscuro que me dijiste que sí. Bueno, ¿qué tal Kiara San Pablo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Por ahí me han dicho que te gusta mucho diciembre, navidad. Sí, exactamente Andrés, qué acertado comentario tuyo, pues yo soy un fan de la navidad, de hecho a veces hago de elfo navideño. Entonces, pues muy feliz de que comience diciembre, agradezco a todos los paseños que ya han puesto sus luces, antes de que comience diciembre, bien, es la alegría de la navidad y ojalá tengamos un lindo diciembre todos los bolivianos y ojalá tengamos el espíritu navideño de ser empáticos, de dar hasta lo que no tenemos. Eso nada más, lindo diciembre para todos y buenas noches. Perfecto, a mí igual me gusta el diciembre porque siento que es como el viernes del año, así que es cerca del descanso. José García, muy buenas noches, bueno tenerte aquí. Buenas noches, Andrés, un gusto estar nuevamente acá y, bueno, feliz porque ganó Marruecos. Yo creo que ese equipo africano puede tener mucha esperanza y, obviamente, feliz por Argentina. Mundial de las sorpresas, dice. Mundial de las sorpresas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué hará? ¿Cómo estás, José? Caballero, buenas noches. Buenas noches, público de Avellala. El Alem no hace comentarios del Mundial, ¿por qué? No somos fans, no, 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 no le sigo mucho, digamos. Está bien, está bien, está bien. Si no es TikTok, no supiera quién gana. No se ha querido meter en la apuesta ayer de la deuda. Está bien, válido también. Bueno, hoy día vamos a hablar, muy probablemente muchos ya lo sepan, de lo que pasó con la Corte Internacional de Justicia, el fallo que al fin resolvió, dirimió, en términos de la disputa que tenía, el litigio que tenía Chile y Bolivia en torno de las aguas del Silala, un juicio que empieza en el 2016, en torno a una demanda que la hace primero Chile a Bolivia, de ahí Bolivia contra demanda. Al inicio Bolivia habla de que los manantiales del Silala pertenecerían al territorio boliviano y sería de su exclusivo usufructo, mientras que Chile hablaba de un río del Silala, por lo tanto que eran aguas internacionales y que Bolivia no podía interrumpir y tampoco le debía pagar nada Chile a Bolivia por el uso de estas aguas. Hoy salió el resultado, es un tanto interesante lo que ha pasado, porque ambos países han celebrado, ambos países han dicho que está bien, que ambos salen fortalecidos e incluso se han dado la mano al final. Veremos si realmente fue así, es estrategia diplomática, quién ganó, quién perdió, eso estaremos discutiendo ahora. Vamos adelante con la nota, por favor. Que la demanda de la República de Chile, en su conclusión final A, queda sin objeto y que por ello no corresponde que la Corte se pronuncie. Las partes están de acuerdo en que el río Silala es un curso de aguas internacional y la aplicabilidad del derecho internacional coordinario. Las partes también acuerdan que ambas tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas de Silala según el derecho internacional coordinario. Se confirma que el río Silala es un curso de agua internacional y cuyo uso en su integridad se encuentra regido por el derecho internacional consuetudinario. La Corte constata que las partes se han puesto de acuerdo sobre la conclusión C de Chile. En este contexto, la Corte toma nota de la Secretaría de Chile según las cuales ya no se cuestiona que Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar los canales y restablecer los humedales en su territorio de acuerdo con el derecho internacional. Ha reconocido que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales y a poder desmantelarlos e incluso ha alentado esta posibilidad por parte de Bolivia. Pero puede cambiar de opinión y puede en algún momento negociar con Bolivia la posibilidad de que se conserven esos canales. El fallo, las decisiones asumidas por la Corte son positivas. Había cinco pedidos en la demanda chilena. Todos estos pedidos han sido rechazados por la Corte. Por no tener sustento jurídico. Que la voluntad de nuestro país es de aquí en adelante continuar trabajando con la hermana República de Bolivia habiendo resuelto este asunto. El tribunal lo que ha dicho, si Bolivia presentó un estudio de esta naturaleza, Bolivia no hay nada más que hablar. Bueno, un par de datos más antes de pasar la palabra a nuestro especialista en relaciones internacionales. Este, el problema del Silala, el litigio empieza en el 2016, pero se tiene estos problemas desde prácticamente los noventas, en el cual se empieza a hablar de manantiales en Bolivia. Y en el 2009, si no me está fallando el último dígito, este, ya se está hablando de un acuerdo entre el gobierno de Bachelet y Evo Morales para ver una compensación. Pero hubieron unos problemas, que seguro que ya estaremos discutiendo, que no permitieron que ya medio que se solucione. Entonces, bueno, como es tu área, Mauricio, empezamos contigo con el planteamiento, pues, de la situación. Súper. Yo creo que el problema inicia en 1904, cuando, en primer lugar, en un tratado que si manejáramos las actuales reglas, la convención sobre derechos de los tratados, ese tratado sería nulo. No lo es porque no existía esa convención. Pero, ¿por qué digo que es nulo? Sería nulo porque fue impuesto. Fue un tratado de impuesto y que se aceptó bajo amenaza. Es un vicio del consentimiento del Estado. Y justamente en el tratado de 1904, lo que hacen los chilenos muy chistosamente es modificar justamente uno de los hitos para que parezca que hay una zona que podría llegar a ser chilena. Lo que genera que en 1908 ocurra el... Bueno, yo creo que eso lo vamos a hablar un poco después, porque ahorita me gustaría enfocarme en lo que pasó. Pero en 1908 se realiza una concesión sobre las aguas. Sobre las aguas, permitiendo que se realice una modificación artificial en el suelo. ¿No es cierto? Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver después. Pero yo creo que todo empieza en 1904 con una modificación altanera por parte de Chile que nos impuso ese tratado. A ver, quiero decir algo. No, es que no es que rechazaron. Voy a leerlo sumamente rápido, literal, del fallo, que lo voy a mandar al grupo. Pero literal, Chile solicita que la Corte determine que el sistema hidrográfico del Silala, incluidas las partes subterráneas, son un curso de agua internacional. ¿Qué dice la Corte? La Corte constata el reconocimiento de Bolivia durante el procedimiento de que las aguas del Silala en su totalidad son aguas internacionales. ¿Cómo que rechaza? Más bien no rechaza, acepta lo de Chile porque nosotros lo aceptamos. Siguiente. Chile solicita el derecho de utilización equitativa y razonable de las aguas. ¿Qué dice la Corte? Las partes han llegado a un acuerdo sobre el principio de utilización equitativa y razonable. ¿Dónde está el rechazo? ¿Qué es lo que pasa? Que si la Corte, si yo voy a la casa de José y entro a la fuerza y me robo a su perrito y luego él me demanda por haber entrado a la fuerza y haber robado a su perrito y yo digo, si yo entro a la fuerza y yo robo a tu perrito, la Corte no puede, no va a fallar sobre eso porque es un hecho incontrovertido. Por eso la Corte lo que hace en todo caso es constatar que es un hecho incontrovertido. Hecho incontrovertido, uno, lo que Chile quería, agua internacional. Hecho incontrovertido, dos, lo que Chile quería, utilización equitativa y razonable. Hecho incontrovertido, tres, insisto, todo esto a favor de Chile. Chile tiene el derecho al uso actual que hace de las aguas. Las partes convienen que Chile tiene derecho a utilizar una parte equitativa y razonable de las aguas independientemente del carácter natural o artificial, es decir, el uso actual. Bien por Chile, volvió a ganar. Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación. ¿Qué dijo la Corte? Lo mismo. Sí, Bolivia acepta que las dos partes tienen que, es que absolutamente todo fue aceptación, menos dos puntos. El primero de ellos es un tema de compensación. Chile llegó a pedir en el inciso E, cinco, que nosotros compensemos por posibles daños, por posibles actos que hemos generado en el territorio que es nuestro. Y la Corte dijo, no han cuantificado el daño, no han demostrado el daño, sin daño no hay pena. Por lo tanto, desestimamos que Bolivia tenga que pagar. Eso fue lo único que rechazó de Chile. Lo demás no lo rechazó, lo aceptó porque nosotros lo aceptamos. Y algo, dos cosas positivas y con esto termino este pequeño punto. Dos cosas medio positivas. La primera es que, evidentemente, acepta que nosotros podemos desmantelar el pozo artificial que se hizo, no es pozo, el caos artificial. Los canales. Los canales artificiales que se construyeron. ¿Por qué? Porque es soberanía. Es la casa de José. Si José quiere construir algo ahí, pues, si no quiere, si quiere destruirlo, lo puede destruir. Y lo otro negativo es que hemos pedido una compensación y nos han rechazado la compensación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la revisión de los puntos. Ahí voy contigo, José. Igual, otro de los puntos importantes, creo que hay que no se mencionó con respecto de los caudales que se pueden desmantelar era que estas estructuras, esta infraestructura enriquecía el caudal hacia Chile. Se habla de que aumentabas un 30% el caudal, o sea, se quitaba mucho más agua de lo que se debería naturalmente de los manantiales que nacen en Bolivia hacia Chile. Entonces, el hecho de desmantelarlos permitiría que el bofedal, que es como una especie de pantano antiplánico, es un ecosistema bastante particular, retorne. Vamos primero con José. Yo creo que hay puntos positivos. Primeramente, que si bien suena un poco controvertido el hecho de que las dos partes reclamen, como se dice, adjudiquen la victoria, creo que hay puntos bastante positivos para los gobiernos. Digo, ha habido una resolución no tan controversial entre los estados, que es una cosa positiva tenerlo con cualquier vecino, y que muestra, en mi opinión, ciertos avances del manejo de la estructura de la Cancillería y la Política Exterior Boliviana. Como lo señaló muy bien Mauricio, si nos fijamos, no solo el Tratado de 1904, que fue impuesto en un escenario de guerra, porque recordemos que si bien estábamos en guerra con Chile, acabamos de salir la guerra con el Brasil, y justamente hay un riesgo muy fuerte de que no se aceptara el Tratado de 1904 por presión de que Brasil siguiera con la guerra. Esto lo señala muy bien Macario Pinilla, a sus memorias, pero que en general nuestra política exterior durante el siglo XX ha sido bastante débil. Sin ir muy lejos, la respuesta de Leodoro Villazón a la provocación que hizo el canciller chileno en más de una ocasión, y la carta de 1908, donde de manera abierta señala el conjunto de errores cometidos por el Estado desde 1850 que van a desembocar en la guerra y que no le debe nada, absolutamente nada a Chile, a Bolivia, era un ejemplo de eso. Creo que lo que se ha conseguido ahora muestra un mejor posicionamiento como país en asuntos internacionales. Evidentemente puede haber deficiencias, puede haber tal vez algunos errores, tal vez algunas concesiones innecesarias, pero muestra que hay una política de Estado más eficiente a la hora de tratar juicios internacionales y que también los vecinos lo reconoce. Hemos pasado a unas estructuras de cancillería más débiles de América del Sur a una con un nivel respetable, sobre todo teniendo a lado a la cancillería más fuerte del continente como es conocida la cancillería chilena. Ya, perfecto. Alem, un segundo para la aclaración. Chile aceptó en los alegatos que se desmantelen, no es orden de la corte. Chile dijo sí, desmantelen, no nos importa. Perfecto. Ahora sí, Alem. De nuevo te digo compañero Andrés, no sé por dónde no hablar mal del gobierno. A ver. Podrías intentarlo, diga. Sí, voy a intentarlo, un poco difícil. Hablamos de fútbol y es culpa del, hemos hablado del mundial y vos has dicho que era culpa del equipo del trópico. Te has pasado. Más bien la pregunta sería, ¿cuándo puedes no hablar mal del MAS? Ya, volviendo. A ver, José cree que hemos mejorado, es lo que dijo, ¿no? Cree que hemos mejorado, pero cree, según él cree. Lo real es esto. Esto es lo real, perdimos. Eso es lo real. Yo puedo creer que vamos a mejorar como Bolivia con el actual gobierno, pero creo, fe, no nos garantiza nada. Lo real es esto, que hemos perdido. Eso no podemos olvidar. Y hemos perdido, no porque los argumentos del gobierno de Chile hayan sido mejores que los argumentos de Bolivia, sino por un simple error. En el gobierno del señor Evo Morales, el 2018, se aceptó que este cauce eran aguas internacionales. Basta con ese argumento, no hay más que debatir, no hay más que debatir. Pero no lo son. Se tendría que ver. Hay una... Se vio, se hizo un estudio científico y se determinó que es un manantial que nace en Bolivia y termina en Chile naturalmente. Es un agua internacional, Mauricio lo sabe, todo el mundo lo sabe. No sé. Si lo dice la Corte Interamericana de Justicia, no lo digo yo. Compañeros, no han leído el informe. Es un agua internacional cuando naturalmente nace en un país y termina en el otro país. Y eso es lo que pasa con el manantial, que nace en Bolivia y termina en Chile. Perdón, Intervención... Dale, dale, dale. Supongamos que sí fue internacional. ¿Qué es? Supongamos que sí fue internacional. ¿Había la necesidad de hacer demandas? Supongamos que sí fue un río internacional. ¿Hubiera habido la propuesta ya histórica de empezar a debatir el tema de a quién pertenece el río del Silala? Supongamos que sí era un río internacional. El gobierno de Chile, sabiendo esto históricamente, hubiera ofrecido al apartamento de Potosí 6.2 millones anuales para resarcir los daños o hacer el uso del 50% de las aguas. Entonces, no, pues, no veo. O sea, ya son cosas absurdas. Me parece que el gobierno, nuestros gobernantes de la estructura nacional, se ríen de nuestra capacidad intelectual como simples ciudadanos de pie y nos dicen hemos ganado. ¿Qué hemos ganado? ¿Hemos ganado qué hemos ganado? Ahora, supongamos que sí son aguas internacionales y hablemos del uso. Chile hace uso en tres escenarios de las aguas del Silala. Uno, minería. Dos, agricultura. Y tres, está en el tema del consumo humano. Esos son los tres escenarios. Bolivia, ¿en qué medida se beneficia de las aguas del Silala? ¿Tenemos la capacidad técnica de apropiarnos de estas aguas y poder repartirlo, por así decir, a lo que hoy por hoy tenemos la sequía a nivel nacional? ¿Tenemos la capacidad técnica? Entonces, yo no entiendo el capricho del gobierno en hacernos creer el cliché nacionalista de que vamos a lograr recuperar el mar en la Corte Internacional. Vamos a lograr. ¿Qué pasó con el mar? ¿Se ganó? Uy, seguro el movimiento al socialismo nos va a decir sí, ganamos. Ganamos. Ahora tenemos el problema del río y nos han hecho creer con el cliché nacionalista de vamos a nacionalizar, somos nacionalistas, nuestra patria ante todo y la soberanía y ese absurdo discursivo y nos dicen que hemos ganado ahora. Todavía tienen el cinismo de decirnos esto. A ver, de manera concreta para terminar porque yo estoy muy molesto con lo que nos ven como estúpidos y eso es ofensivo. Chile en los argumentos históricos más allá del juicio internacional de los últimos ocho años, seis años, perdón, seis años, ¿verdad? 2016, seis años, estaba consciente de que sí eran aguas nacionales y que los bofedales concentraban, el mismo Andrés lo dijo, concentraban y que esta construcción artificial ha generado nuevos causes y, bueno, nuevas cantidades de agua en el cauce del río del Silala. Entonces, ellos estaban conscientes que esto no les pertenecía, por lo menos en la gran escala que dicen aguas y un río internacional. Quizás pequeñas vertientes, sí, pero no un río internacional. Segundo elemento, segundo elemento, una gran excusa que he estado escuchando del movimiento al socialismo es que no quiso con Cipo recibir los 6.2 millones y es por eso que no hemos hecho el juicio. ¿Quién manda aquí? ¿Un sindicato? ¿Un sector social? ¿Quién manda en Bolivia? ¿Yo mando en Bolivia? ¿Usted manda en Bolivia? ¿O hay un estado que hemos elegido democráticamente para que vea los intereses nacionales económicamente, política y socialmente? Y obviamente no lo hay. ¿Hemos ganado? Usted responda, señor vecino, usted, señor militante del movimiento al socialismo de base. ¿Hemos ganado? ¿Ganamos el mar? ¿Ganamos el silala? ¿Quién? Ya, a ver, varias cosas. En primera instancia Alem lo está planteando como si nosotros como Bolivia hubiéramos demandado. Lo que hay que tener claro primeramente es que Bolivia no demandó, que fue Chile la que demandó a Bolivia. Peor todavía. Luego, otra cosa en la que no están planteándolo bien ninguno de los compañeros, lo plantean como que Bolivia ha perdido. Chile ha planteado cinco demandas ante la Corte Internacional de la Haya y estas cinco demandas han sido o han quedado sin objeto o han sido rechazadas. Ninguna de las demandas de Chile ha sido aceptada. Lo que ha ocurrido en este caso y es lo positivo del caso es que primeramente Chile lo que quería era el uso de estas aguas y quería demostrar que eran aguas internacionales. Lo que Bolivia decía y quería demostrar era que era un manantial que nacía en Bolivia y que terminaba en Bolivia naturalmente y que esta desviación había sido en favor de Chile. Sin embargo, lo que se ha hecho es un estudio científico al respecto que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Dando la razón ni a Bolivia ni a Chile diciendo si bien es un manantial que nace en Bolivia termina naturalmente en Chile. Entonces, es un agua internacional. Lo que Alén parece que no se enteró que determinó la ciencia es que es un agua internacional. Por lo tanto, eso en derecho internacional no corresponde que se lo quede ni Bolivia ni que se lo quede Chile. Pasa en muchos países, pasa en infinidad de países en Europa que hay ríos internacionales y tienen que hacerse convenios sobre el uso de los ríos. Si a Bolivia mañana le quiere cambiar el cauce o quiere hacer algo con la calidad del agua del río, le tiene que hacer un convenio con Chile y viceversa. Por eso la Corte determina que estos cambios en el cauce del río que se han hecho en favor de Chile para que le llegue más cauce a Chile y no se hagan los bofedales como tú mencionabas aquí, Andrés, se puede desmantelar. Es decir, lo positivo aquí del fallo sobre todo es que ya se sabe que es un agua internacional porque lo positivo es la verdad. No tenemos que tener la lógica chauvinista de decir no chilenos malditos y les tenemos que quitar hasta el último peso porque tenemos que quitarles aunque no sea cierto que el agua también es suya. Si el agua es suya también es suya. Lo positivo del caso es que nosotros tenemos derecho de quitar eso y si tuviéramos un inteligente manejo del agua que podemos hacerlo ampliar esos bofedales ampliar el cauce del río y beneficiarnos de que no es un gran cauce de agua hay que decirlo no es una cosa que va a solucionar los problemas hídricos va a solucionar los problemas para lo mejor las comunidades aledañas pero no es un gran cauce pero podríamos manejarlo así podemos quitar el tema de los causas que se hicieron. Entonces en ese sentido es falso decir ay no que perdimos de aquí Alem se indigna tanto porque supuestamente el gobierno está mintiendo falso lo que hubo es un consenso en base a la ciencia que determinó que son aguas internacionales así de sencillo y tanto Bolivia como Chile modificaron sus propuestas en base a la ciencia como se tendría que hacer siempre en estos conflictos internacionales luego cuando perdimos como dice Alem fue en aquel momento en 1908 que hicimos una concesión y modificamos el cauce de las aguas en favor como solíamos hacer cuando gobernaba la gente de su ideología política en favor de las oligarquías que tenían empresas mineras en Chile y esto les beneficiaba ahí es cuando perdimos y ese dinero es el que el gobierno de Evo Morales negoció con Chile que se devolviera que se hicieron indemnización de todo ese cauce de agua que les estuvimos dando durante años y es en el que el comité cívico de Potosí se opuso entonces si estamos hablando de responsabilidades históricas esas y las justas porque el juicio lo inició Chile y se quedó justamente en lo que se quedó ahora lo que se podría debatir es que si todavía Bolivia quiere que se dé una indemnización que ya se debatió que Chile ya la dio pero gracias a que en 2009 estábamos en un momento político álgido 2009 no tengo que recordarlo el comité cívico de Potosí para oponerse al MAS fue quien se opuso a que se nos diera esa indemnización entonces hay que dejar las cosas claras en ese en ese contexto ¿no? y luego lo lo positivo del caso es que tenemos ahora un nuevo horizonte de política internacional con Chile que como bien José decía la política internacional de Chile como Chile siempre ha sido una de las digamos de nuestra zona los países más influenciados por el imperio británico por el imperio estadounidense tiene una política internacional muy agresiva con los países vecinos esto tiene que verse con una victoria en ese sentido porque ha sido una demanda que no ha comenzado con el gobierno de Boric sino que ha comenzado antes y tiene que darnos visas a hacer tratados con Chile de comercio de políticas conjuntas porque repito no está bien la lógica chauvinista decir hay que cortar a Chile y hay que pelearnos con Chile sino si el pueblo chileno gana justamente su parte de agua está bien y lo que tenemos que hacer es fortalecer los tratados políticos en ese sentido nada más eso bien vamos a ir a un primer corte y enseguida regresamos ya hablando más de este tema y bien continuamos estamos hablando del fallo de la corte internacional de justicia de la Haya respecto a las aguas del Silala medio medio controvertido quien ganó quien no ganó capaz como decía Chiara se ganó en general debido a por lo menos una razón que ya numeró el hecho de que se utilizó a la ciencia como base de este fallo un estudio internacional para determinar si estas aguas eran o no un cauce natural tú Mauricio consideras que este hecho del estudio científico es una victoria es algo positivo como ves mira ya ver aclaremos algo en lo que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo Chile quería uno la corte determinó que las partes se pusieron de acuerdo con esa posición Chile ganó uno dos lo mismo Chile quería dos en visto que las partes están de acuerdo con la posición Chile ganó dos lo mismo con todas menos con la compensación Chile ganó no voy a decir Chile perdió Bolivia perdió pero Chile ganó no se puede decir de eso yo creo que no hay ninguna duda ahora bien hay que considerar la corte internacional de justicia está compuesta por jueces cuando uno presenta una posición científica uno puede presentar una posición científica y si bien evidentemente existen peritos que van a explicar etcétera que es el funcionamiento correcto lo que yo no entiendo es cómo es posible que no hayamos tenido dos argumentos un argumento técnico y un argumento histórico porque la historia es una fuente de la ciencia del derecho internacional en términos de ciencia perdón de historia hay una carta bueno no voy a leer todo obviamente pero hay una carta donde se solicita la prefectura del departamento de Potosí la concesión de las aguas del Silala que nacen en una vertiente situada en un cerro se insumen en el suelo sin ningún tipo de provecho reconociendo explícitamente que no hay ningún río ni cauce y por lo tanto el agua se pierde ese es un acto propio de Chile Chile dijo eso por lo tanto pudimos habernos agarrado de eso siguiente el argumento de solicitud si yo solicito algo a alguien es porque esa persona tiene un bien por lo tanto yo estoy aceptando que esa persona a la que le solicito tiene el bien cuando Chile nos dice queremos hacer esto para que llegue agua a Chile nos están aceptando están aceptando con ese argumento de solicitud que tienen el bien y solo en términos científicos super cortito a ver hay hay donde está enumerado hay al menos donde está que está hay un estudio del anterior vicerector de Potosí Luis Guido López hay un estudio de Daniel Oropesa de un libro maravilloso que se llama Potosí Silala y Bolivia hay un estudio de Valderrama hay cartas de Castulo Martínez y las cartas que ya señalé donde se señala claramente que es un manantial y que si se llegara a determinar que llega a Chile no es porque es un río porque un río es un fenómeno natural no puedes crear un río no puedes fabricar un río entonces cuál es la lógica de esto que si es que se vuelve una especie de río fue por culpa de la instalación que se hizo si no no hubiera llegado a ser río por eso era importante para mí seguir con la posición no es un río internacional porque tú mismo lo has dicho pero el cauce las sentencias que leíste no dicen un río dice un cauce en los resultados que leíste de la corte no al final no dice río toda la toda la primera intervención de la presidenta de la corte dice río Silala ¿por qué? porque nosotros hemos aceptado que es río hay una cuestión justamente de esto del estudio científico igual para la población yo no soy ninguna especialista en ese tema pero por ejemplo todo el agua que emana de los Andes y digamos se encausan en el Amazonas beneficia a distintos países si digamos Bolivia quisiera retenerlo para sí mismo no podría porque se metía en un tremendo problema con Brasil no sé con otros países y además sería prácticamente injusto porque es un cauce natural justamente por eso la importancia de este estudio científico ahorita Mauricio nos resalta que hay algunos de la Universidad de Potosí que han dicho que es humana y otros en El Salvador también hay un estudio muy bueno de Alves claro pero el que se utilizó ahorita en la corte que era si no me equivoco danés exactamente determinó que en efecto hay un cauce natural incluso subterráneo incluso hay un cauce subterráneo que pasa por abajo de la frontera y que justamente al ser un manantial es subterráneo estas aguas son subterráneas que después se emanan y después van encauzando mi punto es esto entiendo que podríamos incluso apelar a lo que leyes de 1908 pero si Chile demanda esto y científicamente se determina solo se podría vencer nuevamente con la ciencia demostrando con un mejor estudio que se está fallado digamos desde mi punto de vista ya es cosa juzgada y eso es lo que me preocupa por eso me preocupa no haber tenido una posición y algo que también me preocupa mucho es que justamente uno de los fallos establece ninguna alegación de Bolivia en este procedimiento determina que Chile deba indemnización alguna por los usos pasados del agua del Silala o sea literalmente no hemos presentado nada ni siquiera hemos pedido indemnización y ojo la indemnización que nos habían ofrecido no es cosa juzgada era una negociación pudimos haber pedido indemnización y no lo hicimos José sobre lo que decía Alem creo que una cosa que es importante como política del gobierno y del estado purinacional es que no es una relación jerárquica impositiva de la estructura del estado central sobre las organizaciones sociales es decir si todo tratáramos como se trataba hasta antes del 2006 es decir lo que el estado central se le venga en gana con respecto a las organizaciones sociales ahí si podríamos criticarla porque el estado escuchó la voz de Concipo en ese momento podrá ser de izquierda podrá ser de derecha lo que se quiera Concipo pero es una estructura social y más aún en el caso de Potosí podemos discutir si en Santa Cruz no tiene presencia popular pero el caso Potosí no claramente tiene una presencia popular y se escuchó esa voz y justamente por eso fue que se dijo que si Potosí no aceptaba la indemnización el estado central no iba a imponerse a Potosí en ese sentido punto número uno punto número dos vuelvo sobre la situación es cierto Chile no perdió y Rodríguez Belcé lo ha dicho de una manera muy clara pero Bolivia tampoco ha perdido nada y Rodríguez Belcé ha sido la figura intelectual boliviana más importante del caso de Laia por ejemplo y ha estado asesorando este caso es decir comparando con la participación que hizo el señor Carlos Mesa con lo que hizo Rodríguez Belcé en el juicio de Laia la participación de Belcé fue muchísimo más importante y mucho más elaborada y preparada y él reconoce en página 7 es decir ninguno de los dos se podría atribuir como una estructura masista Belcé dice no hemos perdido sí se ha reconocido que es un causa internacional y acaso eso es una derrota y yo lo pongo en ese escenario porque la otra salida que podemos ponerle una analogía que lo mismo que en Laia una cosa es demandar por sentarte a negociar con Chile y otra cosa es que le demandes por territorio específico yo me pregunto si nos lanzábamos a decir bueno el Silala es un río nacional una estructura nacional el nombre técnico no lo conozco así que no no me voy a lanzar si es río caudal manantial es algo nacional o internacional y más bien salías perdiendo en esa situación y reconocía que era internacional Chile ahí sí podríamos hablar de que Bolivia fue por la ANE y se le dio trasquilado en este caso nuevamente ¿qué es lo que perdió Bolivia? control sobre un río que ya fluía por ambas partes podemos negociarlo de la indemnización que ha sido un problema o no esa es otra historia que por cierto el propio Belcé dice que no está cerrada esa opción porque el acuerdo no estaba dentro de las demandas lo que plantea Belcé entonces creo que nuevamente más allá de propaganda masista o antimasista lo importante es qué es lo que ha perdido el Estado boliviano o qué es lo que ha ganado evitar las confrontaciones territoriales yo por lo menos creo que en el derecho internacional es una cosa positiva y segundo tercero perdón gracias por el recordatorio cuando me refería que Bolivia había avanzado mucho en el aspecto de política exterior es porque si nosotros nos fijamos nuestra relación con Chile los últimos 100 años desde el fin de la guerra del pacífico hasta los 90 fue un desastre absoluto en todos los campos es decir no hay una cosa que podamos rescatar a gran escala que ha hecho Bolivia con respecto a la política internacional con Chile desde el acuerdo de 1884 en el que recordemos que cuando se firma el armisticio con Perú después de la liberación de Lima por parte del ejército de Cáceres Bolivia prácticamente deja a su suerte toda la situación del litoral los partidos políticos que han gobernado el país nunca se preocuparon por empujar siquiera algo en ese avance no generó ningún tipo de presencia estatal la respuesta que tiene el leedor de Villazón es miserable da pena cuando uno lo lee el otro prácticamente lo insulta en la analogía de Mauricio yo entro a la casa de Mauricio lo insulto en su casa insulto a su familia y el otro me dice bueno no seas tan agresivo ten un poco de piedad conmigo una actitud lamentable y el abrazo de Charaña no fue una cosa mejor y el 79 con lo de la OEA y el golpe de Natush Bush no fue algo mejor es decir nuevamente nuestra política internacional no será la mejor del mundo no será la mejor de la región pero es una política con la cual sí puedes tomar en cuenta antes ni siquiera nos tomaban en cuenta en las relaciones internacionales porque tiramos pleno golpe de estado cuando la OEA estaba de delegados que organismo internacional tomaba en cuenta a Bolivia en ese caso era lamentable ahora hay una estructura estatal hay una estructura que defiende el mismo juicio de la OEA aunque haya salido de forma negativa porque es cierto ha salido de forma negativa has generado una corriente internacional por la cual el continente y grandes figuras internacionales han debatido sobre el tema boliviano y no solo hablo de la ola progresista hablo de gente vinculada con sectores socialdemócratas neoliberales y compañía que reconocían que había que debatir ese tema Samper en el caso de Colombia reconocía una situación por el estilo Cardoso en Colombia digo en Brasil Zapatero socialdemocracia reconocía que se tenía que discutir el tema hasta el Papa Francisco ha hablado del tema por favor entonces demuestra que hay una política internacional más preparada mejor organizada con defectos no voy a decir que es perfecta no voy a decir que todo es maravilloso que hemos ganado y 100 puntos pero hay una política por la cual si se puede hablar que el país por lo menos intenta defender sus derechos internacionales perfecto en lo que le doy la palabra a Alem voy a pedir a producción si es que podemos buscar el tweet de Rodríguez Belce que sin duda es un referente a nivel nacional para distintos polos políticos entonces siempre es bueno tomar en cuenta su opinión Alem por favor ya ¿dónde quedó la política de industrialización del 2006 y previo a ello en función a una vez más compañero José cree cree es su fe hay que creer en la fe marxista cree que el gobierno obedece a los movimientos sociales y no es dictador y demás situaciones pero cree entonces bajo su creencia ¿qué pasa cuando la gente dice alto al contrabando? el gobierno dice sí paremos el contrabando ¿qué pasa cuando se pide mejor calidad educativa? el gobierno hace caso a estos sectores ¿qué pasa cuando se pide mayores niveles de justicia? el gobierno les hace caso y recordemos compañero José tú mismo dijiste que el Estado es un elemento o es una institución violenta y agresora ¿verdad? entonces no veo yo veo muchos niveles de contradicción seguro nos vas a poder exponer en otro momento pero veo niveles de contradicción bajo este criterio de lo que y lo que empecé la industrialización Chile ese pequeñito ese caudal que no parece muy agresivo como lo que tenemos aquí en los yungas en la amazonía y en otros departamentos está altamente explotado por la minería industria por el tema del agro industria y obviamente para el consumo humano a manera industrial conocemos cómo es el mercado ellos mismos nos han mostrado cómo es el mercado chileno bajo este criterio nosotros con todas las doctrinas marxistas y nacionalistas que hemos tenido desde el 2006 hemos identificado procesos de industrialización sobre las aguas sobre el río internacional del Silala la parte que nos pertenece o seguimos viendo cómo corre el agua para sacarle fotitos y con las cámaras y ver que nos aplaudan los militantes de base esa es la mirada que tenemos y ahora vamos a decir hemos ganado pero para qué hemos ganado supongamos que hemos ganado ya tenemos el beneficio de nuestras nuestra partecita nuestro catu de agua que tenemos cómo lo vamos a usar hay políticas hay un nivel de reorganización 100% seguro señores que cuando se quiera utilizar los 121 mil 121 millones de bolivianos con el tema de las sequías el agua que se haga no va a venir del Silala ni de los ríos vamos a licitar empresas para que provean agua eso es más que seguro señores estaremos atentos a ello pero por supuesto por supuesto va a funcionar de esa manera lo siguiente a ver marco legal si legalmente legal en el marco de lo legal hay muchas poblaciones en la región pandina y veniana que son colindantes con el vecino país de Brasil hay bastante población brasilera hay comunidades de brasileros en estos lugares si en el marco de lo legal ellos deciden irse para Brasil Bolivia que va a hacer son movimientos sociales y legalmente lo han elegido son legales por consecuencia dejamos como dejaron que concipo diga no a los 6.2 millones podemos dejar que se vayan y se anexen a otro país me parece que esa lectura es muy errada siguiente elemento Andrés cuando estabas de panelista cuando el señor Boric llegó a la presidencia dijiste algo bien interesante ahora estando la izquierda o el escenario progresista en Chile vamos a poder reconversar en mis palabras renegociar el tema del mar que pasó con las aguas del Silala Chile desde la mirada de izquierda progresista viva Marx con la patria grande latinoamericana nos ha dicho ah no muchachos aquí el haya dijo que son aguas internacionales y nosotros no les debemos nada ahí llegan nuestras alianzas internacionales con lo que nosotros decimos la patria grande los marxistas de izquierda vamos a unificarnos eso es un cliché absurdo es absurdo siguiente utilidad lo que ya dije antes concreto utilidad quería ya lo enfocado en la primera parte el gobierno no tiene la capacidad de apropiarse del cato de agua que tenemos en el Silala no va a hacer nada pero vuelve a hacer la imagen que tan útil son nuestros gobernantes que tan útiles son que si en 100 años como dijo el compañero José recién nuestros diplomáticos internacionales están aprendiendo bueno esperemos otros 200 años más para que por fin tenemos unos negociadores internacionales a calidad internacional por favor tenemos el tweet antes de pasarle aquí hará si a ver lo vemos en pantalla por favor ahí está lo que mencionaba José este es el tweet oficial de Rodríguez Belce Eduardo Rodríguez Belce Silala dos puntos la corte internacional de justicia reconoce coincidencias en aplicación del derecho internacional estudios científicos y alienta acuerdos ni ganadores ni vencidos a mejor a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos ahí está creo que es una es una buena una buena salida por ahí a ver vamos que ahora adelante bueno el alem me hacía recuerdo de que cuando eran las elecciones chilenas Andrés hemos apostado y hemos terminado ganando y yo he apostado por porcentaje y el alem nos debe un pollo porque apostó que Boric perdía pollo y coca cola nos debe el alem pollo sofia y coca cola ahora hablando sobre lo que ha dicho ganamos ganamos gané yo por porcentaje pollo sofia la vencida de Chile y una coca cola de la imperial luego hablando de lo que dijo Mauricio está bien no he dicho lo contrario alem paga tu pollo yo eres deudor humoroso como de seis meses yo que tú me callaba o sea que yo te he puesto yo con mi evidente Stalin me iluminado y me ha dado el porcentaje exacto de la victoria de Boric y vos no has pagado tu pollo o sea que yo que vos me callaba ya luego según lo que dijo Mauricio no Chile sí ha ganado se puede decir que Chile ha ganado falso falso porque partido de fútbol queridos estamos en el mundial si alguien gana significa que el otro pierde si no es empate así de fácil así de sencillo Chile quería una cosa Chile quería el uso de estas aguas para Chile y no ha ganado ahora el uso es internacional y compartir entonces no ha ganado eso es falso luego otra cosa que no ha dicho bien Mauricio y que es falsa que el estudio científico está como que por el aire y que habría que ver que hay otros científicos que dicen otra cosa no en un juicio internacional el derecho internacional avala que las dos partes tienen que ser parte de la pericia científica y en este caso ha sido parte expertos bolivianos y expertos chilenos y así se ha determinado científicamente que es un agua internacional luego lo bueno importante del caso es que hay 17 zonas controvertidas entre Bolivia y Chile muchos de estos son ríos que según Bolivia comienzan en Chile y terminan en Bolivia lo bueno del caso es que con la con esta con esta sentencia y con este ejemplo podemos ganar derechos sobre muchas aguas que no tenemos porque comienzan en Chile modifican el caudal y nunca llegan a Bolivia entonces eso es muy 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 importante luego a otra 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 cosa para que haya una mariposita otra cosa que no decía bien Mauricio y que no lo tiene por qué saber es abogado pero a mí en mi cole en biología me enseñaron lo que es un manantial y bueno a ver vamos a contar lo que es un manantial un manantial es un caudal de agua que nace de una manera subterránea entonces un río puede nacer de un manantial o puede nacer de un nevado entonces no es una está mal decir que o es un río o es un manantial un río puede nacer de un manantial o de un nevado entonces por eso la petición de Bolivia era decir que no era que nace de un nevado que nace de un manantial en el territorio boliviano y eso lo ganó Bolivia luego Alem me parece pero grande la hipocresía uy no es que me enoja el gobierno del MAS que no ha sabido defender el caso en 2020 teníamos el juicio internacional te doy la noticia y en 2020 no tú no eras gobierno tu partido tu Ayes y tu morillo de tu partido eran gobierno o sea que ahora nos lavamos las manos que mal el MAS por fin un poquito de humildad mi mamá no ha sido ministra mi papá no ha sido diputada luego hablando de lo que se puede hacer en el futuro con esta sentencia que es positiva porque nos da legalmente la potestad de modificar el cauce tendríamos que convenir con Chile estos tratados y como bien José decía dirimir conflictos internacionales de esta manera pacífica y en honor a la verdad y a la ciencia es lo mejor que nosotros podríamos hacer porque nosotros vamos a podemos ahora tener acuerdos con Chile sobre el uso de estas aguas y no sobre solo el uso de estas aguas sino sobre mil mil asuntos que tenemos que dirimir con Chile económicamente territorialmente que nos va a beneficiar obviamente tener una buena relación internacional con Chile eso hay que decirlo si nosotros nos encaprichamos en que aunque la ciencia lo diga esto no tenía que ser nuestro tampoco íbamos a ganar y peor íbamos a tener una peor relación con Chile entonces hay que entender y desde la izquierda tanto nos aquí achacan a Marx y lo que sea entendemos que somos además de bolivianos latinoamericanos y no tenemos porque tener una lucha chauvinista con Chile de decir te vas a quitar aunque sea tuyo entonces en ese sentido se gana y se gana en honor a la verdad y en honor a la ciencia y se gana por parte de los dos países y hay que entenderlo así y hay que entender la materia básica física de que es un agua compartida por los dos territorios y que si en su momento perdimos dinero fue por concipo y fue porque en los tiempos de la república boliviana se regalaba territorio se hacía concesiones para beneficiar a las oligarquías más claro y bueno para finalizar una última ronda de intervenciones a propósito de lo que Alem sacó de mi pasado como irreverente que también intervenía aclarar yo de verdad yo de verdad considero de que la política internacional belicista del siglo XX entre Chile y Bolivia no ha sido fructífera un poco me apego a lo que dice José creo que hemos perdido en todas al mantener eso y también por nuestra capacidad bélica en fin no tenemos las condiciones yo personalmente si considero de que hay que haber un nuevo episodio de diplomacia entre toda la región latinoamericana no solo Bolivia y Chile de mutua colaboración y fortalecimiento regional para los mutuos beneficios yo no creo que estos fallos nos va a hacer que Chile nos regale el mar pero yo creo que puede darnos nuevas sendas y caminos para que justamente tengamos una mayor colaboración que nos beneficie frente a la situación actual en la que estamos en ese sentido para finalizar esta ronda lo que está detrás fondo y lo venimos charlando ahorita de este despapalle es la relación internacional entre ambos países pero al final este litigio lo que pasó fue que Lucho Arce y Gabriel Boric mencionan ambos la voluntad de muy bien dejar esto de lado y ahondar en la agenda de 12 puntos que ya habían acordado para mejorar la relación entre ambos países esto es positivo es negativo es el camino a seguir o hay que seguir por donde se siguió en el siglo XX vamos contigo Alem ya a ver lo dije en varias oportunidades basta de ese cliché de somos latinoamericanistas desde las estructuras gubernamentales partidarias son absurdos son discursos absurdos yo no estoy peleando con el pueblo chileno a mi me encanta el pueblo chileno en muchos sentidos considero considero que las relaciones internacionales más sólidas reales efectivas en lo social y económico es la relación económica que tienen el Sofri de Quique Chile con el Alto Arica y sus empresas privadas con las empresas de comercio en el Alto y en otras ciudades de Bolivia y eso es aplaudible lo logró el movimiento al socialismo lo logró cualquier gobierno por supuesto que no es la relación social latinoamericana como hermanos ya lo dije en varias oportunidades Alem pero si pusieran digamos porque se llevan muy mal los países y pusieran visa entre Chile y Bolivia eso se vería perjudicado ¿Quién está hablando del tema Andrés? Creo que es bueno que estemos latinoamericanos y nos llevemos bien para que por ejemplo nuestra gente pueda transitar la frontera tranquilamente es importante eso si no digamos el contrabando es gracias a las rutas de los caminos de llamas eso como antropólogos no vamos a negar y esos han sido los primeros elementos de interacción económica con Chile a gran escala no lo vamos a negar no fue el gobierno porque el contrabando es ilegal el camino de llamas es un escenario ilegal que en su momento hasta 1800 fueron legales ¿Quién empezó? 1800 de acuerdo pero siguen existiendo las ferias producto de él entonces no vamos a cerrarnos a las ideas contemporáneas de las brechas históricas que tenemos todavía con nuestros ancestros económicamente hablando entonces dejamos de lado toda la paja perdón que use estos términos paja mental que tienen nuestros gobernantes seamos realistas se va a lograr una mejor Bolivia en tanto y cuando se vea que realmente los bolivianos y otros pobladores de otros países estamos evolucionando socialmente y nuestros gobernantes en vez de generar claridad política lo único que nos generan como bolivianos son derrotas derrotas y más derrotas hasta mañana gracias Ale vamos a hacer para hacer honor a la verdad aprovechando la situación de los gremios el círculo importante económicamente hablando entre Chile y Bolivia nació y fue fundamentalmente plata no camino de llamas plata porque éramos el segundo país más productor más importante de plata del mundo desde 1548 cuando se descubre el Cerro Rico de Potosí hasta 1890 para hacer honor a la verdad ¿cómo se llevaba la plata hasta Chile? mulas caminos principales los mismos caminos que se transitan entre Ururo y Arica hasta ahora por eso Arica en 1839 pidió ser parte de Bolivia ya lo voy a anotar es historiador deberías anotar sí lo voy a anotar punto número uno punto número dos una cosa es que los gobiernos de izquierda traten de acercar a la gente y en muchos casos se lo ha conseguido creo yo creer que los gobiernos no pueden generar empatía desde la izquierda o desde la derecha sería un desconocimiento a la historia internacional creo que ahí me puede dar una razón Mauricio pero evidentemente estamos hablando de una política en la cual dos estados desde hace 50 años no tienen ni siquiera embajada y estamos hablando de reapertura de relaciones diplomáticas es decir los gobiernos están forzando a las estructuras de estado porque recordemos que no es lo mismo un gobierno que un estado y en Chile la tienen muy clara un estado que ha tenido una política agresiva y de expansionista con sus tres vecinos y no lo decimos por la guerra del pacífico lo decimos porque casi se van a las armas con Argentina hace 30 años 30 años entonces en esa política gobiernos que están pensando en la salida no es la salida belicista no es minar la frontera como lo hicieron con Potosí llenar la frontera con puras minas subterráneas para que la gente no cruce que fue la política de Tinochet estamos hablando de una apertura latinoamericana hasta ahora se buscan esas minas hasta ahora se siguen buscando y ha habido accidentes no es no es mito no es no es chisme ha habido un montón de gente que ha tenido muchos problemas por las minas puestas por el ejército chileno entonces la política de integración de los pueblos latinoamericanos es una de las salidas más importantes que se tiene que pensar porque los latinoamericanos también han estado los unos para los otros en los momentos más complicados el mejor ejemplo es que la aviación peruana luchó para el bando argentino la guerra de las Malvinas otro ejemplo fue que Cuba Venezuela y Nicaragua estuvieron dispuestos a apoyar económicamente a Bolivia en pleno proceso de separatismo del año 2008 cuando había especulación y compañía entonces no me extraña la posición de la derecha de que el gobierno está haciendo todo mal está fallando todo porque claro esa oposición que dejó siempre de lado al país los empresarios que siempre se señalan los empresarios se llenan la boca con que han crecido y que son el motor de la economía y cuando vulneran los derechos laborales y despidan a 10 mil trabajadores y a ellos les cargan todas las deudas económicas del país ¿de cuál pensar país hablamos? o sea pensar los bolsillos no es pensar pues el país este gobierno puede tener muchas deficiencias puede tener muchos errores pero el gobierno no deja de lado a su gente y no deja de lado a los obreros a los campesinos y eso es lo que los diferencia y esa es la política que necesitamos y esa es la política en la cual uno puede confiar porque es una política de mayorías no es una política de un 21, 60 y 80 mil despedidos no es una política de constante masacre a los campesinos como se dio durante el neoliberalismo es una política de integración nacional e internacional una política en la que quepan los históricamente excluidos muchas gracias José voy a ser un poco injusto hoy estamos sobre la hora voy a pedir que sea un minuto las últimas dos intervenciones ya para el cierre no un minuto perdón y un minuto ponemos cronómetro por favor campanita adelante Mauricio gracias petitorio de Chile Chile solicita que la corte determine que el sistema hidrográfico es un curso de agua internacional y eso fue lo que se determinó si hubiera sido una mediación o una negociación no habría perdedores justamente es un litigio y nosotros hemos aceptado muchas cosas y les aseguro algo Chile no ha perdido voy a usar mis últimos minutos para preguntarme yo creo que vale la pena restablecer relaciones diplomáticas con Chile mi duda es si este gobierno lo haría si es que cuando Boric se vaya si es que se va pronto y yo espero que sí porque eso es política de Estado solo para terminar es una barbaridad que perder todos los arbitrajes perder los dos juicios más importantes de la de la historia de Bolivia sea un avance en relaciones diplomáticas y eso por no incluir los papelones de Pari en la OEA el papelón del gringo González en la OEA el papelón de Cronenbolt en Paraguay y de todos los diplomáticos que no son diplomáticos eso no es un avance en relaciones internacionales gracias Mauricio preciso con el tiempo preparamos nuevamente el cronómetro adelante Kiara bueno Chile no perdió Bolivia tampoco perdió más bien Bolivia salió ganando porque ahora tiene derecho de quitar esos causes que estaban en favor de Chile entonces Chile no ganó Bolivia tampoco los dos ganaron en honor a la verdad porque se hizo un estudio científico luego si no tuviéramos acuerdos de este tipo hay que tener una cosa en cuenta refiriéndonos al tema histórico si nosotros no acordamos legalmente las cosas con los países vecinos sobre todo como Chile vamos a ser aplastados militarmente y hay que decirlo lo comprueba la historia o sea que esta es la mejor salida véanlo por donde lo vean luego antes en los tiempos donde gobernaban los líderes aquí de los compañeros los líderes de derecha ni entrábamos en juicio como Bolivia nos pedían territorio cedíamos territorio nos pedían concesión cedíamos concesión nos pedían lo que sea los recursos naturales por algo por algo ha habido un cambio en el país y dábamos los recursos naturales ahora aunque sea negociamos las cosas porque como bien José puntualizaba tenemos un gobierno que mejor o peor está en pos de los derechos del pueblo nada más eso muchas gracias Kiara pues bien ahorita vamos a dejar ese tema adelante pero seguir hablando de este tema será importante yo recuerdo muy bien la imagen la fotografía de Carlos Mesa nuestro vocero Rodríguez Belcé parte del equipo judicial Evo Morales presidente Tuto Quiroga todos juntos frente a la cuestión del mar porque era una cuestión del estado era una cosa del país todos se podían unir y dejar de lado las banderas no funcionó por esa vía pero ojalá se pueda avanzar bajo un criterio de estado como decía Mauricio para resoluciones futuras con el país vecino de Chile que bueno como se ha avanzado hasta ahora no ha funcionado muy buenas noches nos vemos mañana para 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 que se que mantén en falla caña caña no ha funcionado